En la mesa número 4. Ay, no, 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 me piden del switch si te puedes devolver a la mesa 7, a la 6, perdona, que acabamos de contar. Algo pasó. Nosotros contamos distinto acá. Nosotros contamos 122. ¿Por qué no cuentas tú? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 65, 80. 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 117. ¡Ah, contaron bien! Y aquí desde Santiago, cállese la vista. Una estrellita porque nosotros estábamos contando más. La verdad que... ¿Estaban contando más votos ustedes? Sí. Yo voy a ser apoderado en este caso. Sí. No, nosotros la verdad que yo no veo nada. Yo estoy, me declaro, arriba tiene mejor visión, pero acá yo me declaro completamente... Lo que pasa es que la... Es que esta está mejor. Acá yo veo mejores, no sé si es un problema mío de vista, pero acá este se ve mejor. Acá no puedo contar el de al lado. No, pero además que ahí está escrito, Boric 111, CAS 32 en la mesa número 5 de Londres. ¿Cuántos locales de votación hay en Londres, uno nomás, Hugo? Un local 7 mesas. Están 7 mesas y solo un local de votación para los 4 países. ¿Y es la única mesa en toda Gran Bretaña o hay una mesa en otra parte? No, no. Son solo... Es un local de votación aquí en Londres para los 4 países. Ya. ¿Expliquemos 4 países? Sí, por favor, explíquenos. Sí, son Irlanda... Déjame decirlo a mí mismo. Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gats. Exactamente. Porque el país, el Estado se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Así es. Nosotros decimos siempre Inglaterra. No, Inglaterra es una sola una de 4. Y de Inglaterra nos vamos a Alemania, Berlín, allí está Hernán Gochef. Podría haber contado los de Irlanda. Las Irlandas. Hablamos de la Irlanda. Bueno, la Irlanda independiente y la Irlanda del Norte. Oye, mentira. Esto es Berlín. Mira. René Boucher está en Berlín. Oye, en Berlín son famosos por el bueno Barcarretti y nos están haciendo méritos para que esa fama no decaiga. Otto Krauss. René. ¡René! Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Guten Abend. Ah, ¿cómo les va? Guten Abend. Bien, René. Una fiesta democrática en Berlín. Berlín. Una fiesta democrática aquí. Se manifestaron. Están contentos. Acabamos de salir del consulado. Una jornada impecable. Pese al frío está realmente muy helado. Mucha lluvia. Bueno, ahora la gente dice que no tiene frío, pero... Yo la desayaba, René. Yo sí tengo frío. ¿Son las... ¿Eh? Sí, ¿qué hora es allá? ¿Aló? Sí. Son exactamente las... Un momento. Un cuarto para las ocho. Un cuarto para las ocho de la noche. Un cuarto para las ocho. ¿Y tiene los resultados ya a la mano? Sí, tengo los resultados a la mano. Si bien de toda Alemania hay consulados que todavía están en conteo de votos, específicamente en Hamburgo y en Frankfurt, pero en Berlín el resultado es un total... Con un porcentaje total de los votos válidamente emitidos, Gabriel Boric obtiene 1.193 votos, lo que representa un 90,4% del total de votantes. En contraste con José Antonio Kast, que obtiene 126, lo que equivale a un 9.6% de la totalidad de los votos emitidos. Nulos, 15 y blancos, 8. ¡Suéltame la micro! René, entonces... Entonces, bueno, Gabriel Boric gana con 90% en Berlín, pero hay menos de otras partes de Alemania. En la primera vuelta, ¿quién ganó allá? En la primera vuelta, aquí también ganó Gabriel Boric. A nivel de Alemania se impuso con un 67,4% versus un 12,8% de José Antonio Kast. Y en específico, en Berlín, en esa oportunidad, Gabriel Boric obtuvo un 71,7% de las preferencias versus un 11,3% de José Antonio Kast. Bueno, podríamos decir que Kast no le fue bien ahí en Alemania, donde uno esperaría que quizás le hubiese sido cuchillo de palo. En Kast, en Kast, en Kast, en Kast, cuchillo de palo. En Kast, cuchillo de palo. Dicen que nadie es profeta en su tierra, así que... Ahí está, pues muy bien. ¿Cómo se llama en Jugoslí? No, en Croacia. Sí, oye, Remé, pero aquí está como animada la fiesta detrás tuya y como que ya están celebrando. Están contentos. ¿Están buenas las fiestas? De hecho, de hecho, aquí están planificando pasar la noche en Belén en algún lugar esperando el resultado. Aquí no hay la ISECA y es incluso... Incluso todos los clubes siguen abiertos el día domingo, obviamente con aforo, estamos con medidas, con restricciones sanitarias aún, pero aquí está toda la gente, al menos los chilenos que quieren celebrar están debidamente vacunados y debidamente testeados, por tanto pueden celebrar hoy día. René, tenemos una duda, ¿esto es por las elecciones o son buenos para las fiestas? El chileno residente en Berlín, se lo pregunto directamente, ¿eh? October 5th. Le voy a responder abiertamente sí, realmente ahí tienen un buen espíritu, les gusta disfrutar la vida. Oye, René, son entusiastas, son entusiastas. Eso, dile que les vamos a poner música, que se prendan ahí, que prendan. Les van a poner música chiquillos, si les voy a poner, ¿no? No, 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 no. Está bonita la situación. Aquí hay ánimo de... Sí, está bonito, está muy bonito, la externecencia ha sido durante todo el día. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando uno está fuera de casa yo creo que también a estas fechas, Monsa, a ti que te gustan estas fechas acá, imagínate en otro lado, ¿cómo estaría bailando? ¿Areglan eso? La Monsa esperando lo que se está. ¡Sigan bailando! ¡Está prendido Berlín! No, totalmente. ¡Listo! Oye, ¿se habrán comido un berlini allá? ¡Berlini! ¡Listo! Ah, sí, o sea, ¿de allá es de Berlín? ¿El Berlín es de Berlín? Sí. Claro. Oye, estaban esperando el móvil, parece, estaban esperando salir al aire. Oye, es que hay que estar moviéndose porque hace mucho frío, ¿cierto, Berlín? Sí. Hace muchísimo frío, disculpen, les perdí el retorno, hace mucho frío en realidad, yo creo que, bueno, en realidad el termómetro marca 2 grados. ¡2 grados! ¡2 grados! De todas maneras. Y ha llovido todo el día, la humedad también está altísima y la sensación térmica debe ser por lo menos de 1 o 0 grados, realmente está muy helado. Yo no sé cómo está hablando, la René cuando hace mucho frío no puede ni mover la mandíbula, es difícil. Sí, muy bien, no, pero está, lo ha hecho muy bien. Ahí ha tocado. René lo ha hecho muy bien. Ahí ha tocado el horno aquí. Y la gente atrás también. Les mando un abrazo a todos, sobre todo al de amarillo. Les mando un abrazo, chiquillos, despídense. El de amarillo, la gente está preguntando por el Instagram, el de amarillo. Ah, le están pidiendo el Instagram al de amarillo. Ahí está. Sí, el pelo. Ahí está. Sí, el pelo. Chao, René. Un saludo a Chusto con pelo ahí. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Ahí están. Seguimos viajando por Europa, de Alemania nos vamos a París. Ahí está Juan Millón para contarnos. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para mí, muy buenas tardes para vos. Ustedes, yo pensé que Julio tenía el pelo todavía amarillo. No. Mi fama ha sido el pelo de Europa. ¿No tiene un color raro, sí, ah? Sí. Ahora estoy... Era la sensación de París en este momento. Todo el mundo me preguntaba. Me obligaron a matizármelo... Querido, me obligaron a matizar un poco acá a los Pepe Le Puff del programa. Me llamaron y me dijeron rubio no para las elecciones. Y tuve que... Ayer me tiré un spray de Julito Videla que encontré. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, una elección absolutamente tranquila aquí en París. Se ha cerrado... Bueno, les voy a mostrar la escuela yo como para que miren. Está todo cerrado. Me voy a meter y van a ver. Esto no les podría llegar a mostrar. Son ya las mesas, las nueve mesas escrutadas. Las autoridades que están enviando directamente la información a Chile. Así que absolutamente con tranquilidad lo que ha sido la jornada fantástica. Aunque con temperaturas muy bajas aquí en París. 1.513 personas vinieron a votar sobre 1.393 que habían venido en la primera de las rondas. Obviamente presidenciales. El dato que me van a preguntar es cómo salió. Boric 88% de los votos y Cass tuvo el 10.5% de los votos aquí en París. En la primera vuelta, ¿cómo había sido, querido? En la primera vuelta, ¿para quién, Julio? Juan, para estos candidatos, para Boric y para Cass. No sé si... ¿Quién ganó? Bueno, sí, te doy el dato exacto. Si lo estoy pillando me dice, nos vamos a Madrid y volvemos a París. No, no, yo te lo puedo decir si querés, lo tengo aquí en los datos. Ahí está, muchas gracias, Juan. Un abrazo. Sí, ahí está, Juan. ¿Usted no es chileno, Juan? No, argentino. Uruguayo. Sí, sí. ¿Es uruguayo o argentino? Argentino. Sí. Desgraciadamente. Bueno, tengo aquí los datos, si los querés. Es una diferencia de 300 votos más para Boric en esta oportunidad y 62 votos más para Cass en esta oportunidad. 1.513, como te dije, en su totalidad. 1.343 para Boric en esta oportunidad y 159 para Cass. Son números, es difícil en la televisión decir muchos números, pero bueno, lo intenté, vale la pena. Sí, no, no, sí, sí, harta gente, harta gente. Es decir, participó más gente, porque en Londres participó menos gente que en la primera vuelta, pero lo que tú dices es que ahí en París más participación que en la primera vuelta, entonces. Sí. Sí.